Caen mal los soldaditos. ¿Qué has dicho? Si quieres darle por el culo a ese muchacho, no hace falta tanto rollo, son capullo. Creo que hablas por experiencia propia. ¿Qué quieres decir, cabrón de mierda? Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los morros. No hablarás tanto cuando te haya metido los cojones en la boca, maricón. Joder. Coge esto, chico. Creo que se acaba de declarar la guerra. Quédate ahí y descansa, luego te enseñaré lo que es el dolor. ¿Qué haces, negro? Hoy cantante habrás oído hablar de mí. Steve Jones, el conde del funk, el duque del cul, el ayatola del rock and roll. Tierra el pico, hippie. Soy el sargento de artillería Howie. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Bien, el mayor Powers me ha dado el mando de esta sección de reconocimiento. No nos hace falta para nada. Os voy a hacer falta hasta para haceros una paja. Os lo aseguro. No me diga. Vosotros no me impresionáis. La sección de reconocimiento es cojonuda. Si os habéis creído, nenas, que vais a poder escurrir el bulto porque vuestro último sargento era una mariquita. A punto de jubilarse que pasaba de todo, os habéis equivocado. Vais a empezar a comportaros como marines ahora mismo. ¿A qué ha venido aquí? Te lo voy a decir. Hago esto porque me muero por meterme en la ducha con vosotras, nenas. Y porque no quiero que me vuelen la cabeza en un país lejano porque tú no sabes hablar mi idioma. ¿Comprendes? Porra. ¿Y tú? Sí, sargento. Sí, te amo. Por tu culo. Por tu culo, cojonudo. Por... Bueno, 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 bueno. Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al pueblo esta noche a reíros y hacer el gilipollas. O a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias. O a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea, hacedlo porque mañana a las seis de la mañana vuestros culos serán míos. ¿Cuál es tu culo? ¡Vamos, vamos! ¡Basta ya! ¡He dicho que basta! ¡Cajones, basta ya! ¡Siéntate! Amigo, siéntate. ¿Por qué no les dejas en paz? No hacen daño a nadie. No metas tus narices en esto. No es asunto tuyo, Highway. Lárgate, nadie te ha pedido consejos. No, no pasa nada. Solo intentaba cantar un poco, ¿vale? Te corres de gusto cuando te metes con un marino. Déjanos tranquilos. Lárgate de una vez. Yo muerto las pollas y las escupo. ¿Ah, sí? Entonces lo mejor será que te tumbe sobre esa mesa y te dé por culo. ¿Qué has dicho? Así podrás ir a tu casa con una sonrisa en la cara y presumiendo de que acabas de cepillarte a un tío cojonudo. ¡Clase de mariconazo eres! ¡No! ¿Cómo te llamas, soldado? Cabo II Fraguetti, sargento. No tires tus cosas al suelo, mariconetti. Hay que cuidar la ecología. ¿Cómo te llamas tú? Aponte. ¿Y tú? Profil. ¿Y tú? Señones. ¿Y tú? Collins. Muy bien, colitis, cojones, profiláctico, ponte bragas. Sois guapísimos. Highway, me dijeron que habías vuelto. Webster. Esos retrasados mentales no podrían ni conquistar un retrete. ¿Como el retrete donde vives tú? Del mayor Powers y yo estamos reclutando una compañía de élite de soldados de asalto. Lo único que tú eres capaz de reclutar son culos llenos de almorranas. Powers te va a enseñar cómo disciplinar a tus hombres. Webster, si un día Powers se para, de repente te encontrará detrás lamiéndole el culo.